Vamos a ir a la provincia de Tucumán, nos vamos a instalar en la localidad de Campo Herrera. Allí viven unos 2.000 habitantes, viven gracias a una cooperativa, Cooperativa Azucarera. Informe especial de Visión 7. Fundada en 1967 en Tucumán, es la primera del país. Lo notable es que la Cooperativa de Trabajadores Unidos Campo Herrera no solo continúa funcionando, sino que se expande y genera trabajo. Porque es una cooperativa de trabajo agropecuario. La propia palabra que es de trabajo está indicando cuál es el objeto principal de la cooperativa. Es ofrecer trabajo a todos sus miembros. Y adentro, dentro de la cooperativa, hay un funcionamiento democrático y participativo donde todos los que trabajan son socios y para ser socios hay que trabajar. Lo que se paga aquí es el trabajo realizado y los beneficios. Al final del ejercicio económico se distribuyen proporcionalmente al trabajo aportado por cada uno. Esto se parece a lo actualmente difundido denominadas empresas recuperadas, que en su gran mayoría han adoptado el mismo sistema de cooperativa de trabajo porque resuelve muchas cosas y porque prioriza la necesidad social de la gente. Con muchísima dedicación, el ingeniero Hugo West asesora a jóvenes en un taller mecánico que construyen estructuras para futuros viveros. Pero la actividad histórica de la cooperativa es el cultivo de la caña de azúcar. A la mañana se corta la caña semilla y bueno, y por la tarde ya se la manda cargada. Si el tiempo está bueno, empieza a trabajar a día y noche, a las 24 horas. Así es. Y en la mecanizada, que es la integral, también se trabaja a las 24 horas. Y el futuro nuestro es de que esto siga creciendo. Porque esto es el futuro para nuestros hijos. Son hombres que trabajan de sol a sol. Curtidos por la intemperie, profesan la solidaridad. Actualmente son 126 socios. Emplean a 300 personas y son el sostén de una población de 2.000 habitantes. Y de los trabajos eran... Se ponía el trigo, ponía el tabaco, la caña. Y tenían la cuestión de hortalizas, verduras para la gente. La cooperativa también cuenta con una fábrica de ladrillos, con una plantación de limones. Y lo más importante, la intención de seguir creciendo. Se están fabricando calefactores solares para calentar agua. Y también estamos fabricando un invernáculo para hacer cultivos o artícolas con bajo cubierto. Aquí detrás tenemos la cortada de materiales, o sea la ladrillera, que tiene también cerca de 40 años de funcionamiento. Esta actividad no tradicional para la zona, ya que esta era netamente cañera, se incorporó como una manera de dar trabajo, actividad laboral, a los socios y a la gente que no tenía trabajo en la caña. De nochecita junto a la boyuna, cañera tucumana me pongo a cantar. Y pensando en tu boca dulzona, se me vuelve zamba todo tucumán.